Ellos son los Bakers Una familia común y corriente que de la nada deciden adoptar una hija Creo que traer a alguien tan joven de la nada crearía muchos problemas sabiendo que los hijos están esperando que mamá y papá se vayan con Kamisama para edadar el inmueble Todos creíamos que la chibola estaría un par de días inconsciente pero de la nada se despierta Y cosas muy turbias comienzan a pasar en la fachada Y a su madre le comienzan a brotar cosas de su boca Felizmente papá Baker salva el día Cuando Zoe regresa para ver cómo están sus padres Ella se da cuenta de que papá Baker le está aplicando el más te pego, más te quiero a su madre En su intento de escape Zoe se encuentra con una Mia inconsciente y es capturada por Evelyn No sabemos que fue de los Bakers hasta que un par de años más adelante llega este sujeto sin rostro llamado Ethan Quien de la nada es contactado por su esposa Mia desde la fachada de los Bakers Ethan creía que Mia ya estaba con Kamisama Al llegar a la fachada de los Bakers Ethan se infiltra para mostrarnos su día a día y de paso recoger a su esposa Él se encuentra un VHS de un grupo que entró antes que él pero al toque son despachados Ese grupo me recuerda mucho a los de encuentro siniestro ¿Por qué será? No lo sé, tú dime Sin cerciorarse de que alguien no lo ataque por la retaguarda mientras miraba la cinta Ethan encuentra a su esposa que al parecer sufre del síndrome de Estocolmo Yo no llamaría a mi secuestrador papi por nada del mundo De la nada mía se transforma en alguien a mi de este cuerpo ¡Esta perra está loca! Hago una pausa para explicarle por qué Ethan no pierde su mano como en todos los juegos Resulta que yo compré este juego en 2018 desde Steam Japón Y si se lo preguntan tampoco tenía una VPN Así que todo confiado compré el juego, lo pasé un huevo de veces y cuando me di cuenta resulta que en Japón hay dos versiones La normal y la grotesca Felizmente no cometí el mismo horror con Village Pero de todas maneras prefiero comprar juegos en su versión de Occidente Dejando de lado uno de mis más grandes horrores y es a la hora de batir a Mia Y de la nada somos recibidos por papá Baker Cuando nos despertamos somos recibidos con un banquete digno de una estrella Michelin Pero todo es interrumpido por un tombo Aprovechando el momento nos escapamos pero papá Baker se percata de nuestro escape y nos comienza a perseguir Si la jeta no les ha explotado de tanta censura entonces continuemos Logramos escapar de papá Baker pero todo es momentáneo Sin que papá Baker escuche algo recibimos una llamada de Zoe Quien supuestamente nos va a ayudar a escapar Eso podría ser cuento chino Pero sin ella mis posibilidades de escapar entero de esta fachada son unas así que me voy a comer todo ese cuento De la nada aparece el tombo que distrajo a los Bakers hace un rato Y cuando nos reunimos con él me di cuenta de que él estaba haciendo lo mismo que Barry Barton de Resident Evil 1 De la nada aparece papá Baker y le hace el todómeda La pelea es tan intensa ya que Ethan no cuenta con mucho para hacerle el todómeda a papá Baker Él agota todas sus opciones y monta su nave para hacerle el todómeda a papá Baker De la nada papá Baker se teletransporta al justo lado de Ethan Y en vez de acabar con Ethan en ese momento papá Baker estrella el carro contra estos escombros acabando con la nave de Ethan Papá Baker debería estar con Kamisama pero al parecer se regenera tan rápido como Gepi Y en ese momento se vuela lo poco que le queda inteligencia Sin que papá Baker nos esté jodiendo la paciencia Nos dirigimos a la segunda planta donde vemos una cinta comía escapando de mamá Baker El videíto nos va a espolear lo que Ethan estaba sospechando Al parecer la que lo contactó para que viniera a buscarla no era ella Y fue nada más ni nada menos que Evelyn Después de la planta alta toca la más baja En donde nos vamos a encontrar con estas cosas que en cristiano se llaman holomorfos No sé ustedes pero para mí tienen cara de Juan La cosa es que Juan viene en diferentes formas y tamaños Por ejemplo este Juan de aquí camina como el exorcista O este que está más inflado Felizmente no hay más variedades de Juanes Después de lidiar con algunos Juanes nos enfrentamos nuevamente a papá Baker Y para muchos que... Y para muchos que ya lo notaron estoy usando las armas más poderosas del juego en el modo más difícil Que puede salir mal Felizmente todo salió como yo quería Logramos salir al patio y aquí nos enteramos de que esta es la habitación de Zoe No sé si ella es Titi's Free Pero creo que eso es demasiada información a pesar de que solo tengo un par de horas con esta familia tan particular Después de que Zoe nos contacta tenemos que buscar un suero para curar a Mia y a Zoe Para marcharnos cagando leches Nos dirigimos a la otra fachada a preguntarle a Mamá Baker Y al parecer nos envía a sus insectos para que nos piquen Felizmente en la fachada nos armamos con un lanzallamas casero Con la protección que nos ofrece el lanzallamas tenemos que entrar en esta puerta con una llave especial Pero justo antes de abrir la puerta Mamá Baker nos estropea el plan No hay forma de escapar de aquí así que hay que pelear hasta quemar el último cartucho Ethan derrocha toda su munición de Mamá Baker y felizmente alcanza para hacer el todómeda Una vez adentro descubrimos que necesitamos dos partes de una momia o algo así para hacer el suero Lamentablemente para seguir con la búsqueda de los ingredientes del suero necesitamos otra llave Que es nada más ni nada menos que la lámpara de Mamá Baker Regresamos al lugar donde deberían estar sus restos y pasa esto Mamá Baker la pica con todo y no sé si YouTube me deja poner la pelea contra Mamá Baker Pero por si saca lo voy a censurar más de lo que ya está censurado Y si no se nota tienes que dispararle en sus partes sensibles Ya con la lámpara en mano conseguimos una parte para hacer el suero Hay algo que no les dije, mientras armábamos el lanzallamas aparece una de más Mia y esta es secuestrada por Lucas No tengo ningún problema con que Mia se haya secuestrado una y otra vez Pero Lucas la llama Mami Lo cual me lleva a pensar que dentro de la casa pasaban cosas muy turbias Joy también es secuestrado por Lucas E Ethan es invitado a la fachada de Lucas para jugar unos juegos del miedo Al conseguir las llaves para entrar en la fachada de Lucas Aquí vemos otra cinta de uno de los sobrevivientes del grupo anterior Quien tras completar la prueba acaba hecho un carbón Si lo que quiere Lucas es acabar con Ethan ¿Para qué le deja una cinta de cómo evitar todas sus trampas? Sabiendo que alguien las podía encontrar y usarlas en su contra yo las hubiera eliminado Luego de ver la cinta de Ethan se encuentra con Lucas Este intenta entrar con las claves que Lucas le sopla Se activa una trampa que por suerte es demasiado lenta Y esto nos obliga a tomar otra ruta para enfrentarnos al Juan pero gordito Al final del recorrido encontramos el cuerpo sin vida del sujeto del video Lucas nos deja la clave correcta para comenzar los juegos del miedo Ya para qué les cuento más si prácticamente Lucas arruinó su propia trampa Si me vas a regalar todas las pistas del juego al menos cerciorate de que algo cambie En el escondite secreto de Lucas conseguimos la otra parte del suero y rescatamos a Mia y a Joy No sé cómo es que Joy logra crear la cura sin ningún tipo de equipo pero la cosa es que usa esa especie extractora de pulpa creada dos dosis Y justo cuando era momento de probarlas aparece una vez más papá Baker quien se encuentra irreconocible Por más que le revienten los ojos este intenta aplazar a Ethan Y de la nada Joy le dice que lo cure Y eso hace que papá Baker pierda la pelea Es por culpa de papá Baker que ahora solo queda una dosis Y sin más que pensar Ethan cura Mia Si estuvieras en la misma situación a quien curaría Por un lado tienes a tu esposa pero por otro lado tienes a la persona que te ayudó a escapar Una decisión muy difícil pero no hay nada más difícil que ver a Joy triste mientras que nos alejamos Mientras que Ethan y Mia reflexionan sobre lo que hicieron ellos son atacados por Evelyn Mia despierta pero Ethan no corre la misma suerte y es capturado por Evelyn Mia poco a poco comienza a recurrir a todo lo que pasó antes de los Bakers El verdadero trabajo de Mia consistía en ser la niñera de Evelyn Y a un proyecto de esta organización super secreta super malvada llamada La Conexión Que no se llamaron los malos de Juan o algo así ya que los Juanes son productos de su investigación Evelyn es tan poderosa que le va haciendo el Todomen a toda la tripulación Mia a ver que ya no puede contener el brote decide enviarle el último mensaje a Ethan Evelyn acaba con todo el buque como si este estuviera hecho con los mismos materiales del Titanic Todo debió haber acabado en el fondo de mar Desde ese punto tengo que asumir que fue gracias a los poderes de Evelyn que todo acabó en los pantanos de los Bakers Evelyn se colgó en la rutina de los Bakers comenzando los 3 años más largos y estresantes de la vida de Joy hasta la llegada de Ethan Tras recordar todo a Mia rescata a Ethan y es gracias a que Mia le entrega esta cosa que ahora tiene una oportunidad para derrotar a Evelyn Ethan crea esta inyección que hace que Evelyn siente el verdadero terror y al inyectársela se revela su verdadera identidad La verdadera forma de Evelyn es esta linda ancianita que nos estaba acosando durante toda la aventura La pelea contra Evelyn se pone cada vez más tensa y de la nada nos lanzan esta pistola No sabes lo mucho que esto me decepcionó porque casi todos los Resident Evil siempre te lanzan un lanzacohetes Supongo que en algún momento tenemos que dejar de lado lanzacohetes pero al final de cuentas es ayuda Con la pistola en mano le hacemos el Todomen a Evelyn y aparece Chris quien se encuentra un poquito diferente Yo diría que un poco más a dieta de lo que lo vimos en Resident Evil 5 Eso pudo haber sido el fin pero todavía quedan cabos sueltos en la fachada de los Baker Al parecer Lucas estaba trabajando con la organización Archimega despiadada o mejor conocida como La Conexión Lo mismo para los que trabajaba Mia Ellos le proporcionan a Lucas equipos para que puedan estudiar a Evelyn Y este en vez de hacerle bien su chamba comienza a hacer el Todomen a todos los investigadores que se encontraban en las minas Chris y sus hombres se infiltran en las minas para desbaratar toda la operación Pero los hombres de Chris van mordiendo el polvo uno a uno Justo en el momento que se encuentran a dos de sus hombres vivos, este es engañado por Lucas Pierde a uno de sus hombres y encima le dejan un regalito de la muñeca Con no cunda el pánico, este es Chris abusador de rocas Redfield Y gracias a que la comunicación no se corta a pesar de que estamos en unas minas El equipo de Chris se encuentra en nitrógeno y este logra salvar su brazo Es gracias a la experiencia de Chris que él se va abriendo paso a través de todos los Juanes Pero aparece este que se puede regenerar mucho más rápido Pero alto que le hacen el Todomen así que no se preocupen Encontramos a Lucas quien se infecta para pelear contra Chris Yo que Lucas me hubiera inyectado más dosis porque Chris se lo baja él solito Y ese pudo haber sido el verdadero final Pero todavía hay más de la familia Baker que no se ha contado Resulta que papá Baker tenía un hermano Quien al parecer es tan fuerte que se puede bajar a los Juanes a puño limpio La cosa es que su tío va limpiando los pantanos a puño limpio para buscar una cura Y cuando la encuentra se la inyecta a Zoe Pero la cura no tiene efecto porque el contenido está incompleto Le hace el Todomen al soldado que queda Y ese monstruo que se parece a la cosa del pantano nos va a causar por todo el juego El tío logra encontrar una dosis completa Y la cosa del pantano nos reta un duelo mano a mano Felizmente era mano a mano porque si traía un arma estaría con Kamisama Lo ponemos a dormir pero este no se rinde y secuestra a Zoe El tío va a rescatar a Zoe y es emboscado por la cosa del pantano Y aquí nos revela que la cosa del pantano es nada más ni nada menos que papá Baker No sé cómo es eso posible si Ethan pudo hablar con él en el pleno ayahuasca Y para colmo papá Baker ya no debería tener cuerpo después de tremenda dosis La cosa es que el tío pierde y su hermano le hace la de Kill Bill pero en el agua No sé cómo pero el tío sigue con vida y con nuevo juguete en mano se va a la fachada de su hermano Allí encuentra a su sobrina y es emboscado por papá Baker Felizmente esta es la segunda vez que acabo esta campaña ya que tengo las mejores armas que puede salir mal En vez de replantearme qué debería hacer con mi vida me puse a repetir una y otra vez Hasta que por fin le pude ganar Aparece Chris y sus hombres y Zoe tiene una última conversación con Ethan Después de todo lo que ha pasado ahora puedo decir que los Bakers pueden disfrutar del aire libre O mejor dicho lo que queda de los Bakers En toda la historia ocurrieron un montón de cosas Mucha gente perdió su libertad al entrar en contacto con los Bakers y Evelyn Otros sencillamente querían aprovecharse de la situación y ya sabemos cómo acabaron muchos de ellos Pero a pesar de todo lo que pasó yo creo que los Bakers fueron las verdaderas víctimas de un poder más allá de su comprensión Lamentablemente hay un poder mucho más grande que Evelyn y ese era Capcom En 2012 lanzaron uno de sus mayores tropezones o al menos lo fue para mí